Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos con un nuevo video de Skyworks Y nos encontramos aquí en los servidores de Q-Crash Games Y bueno platanitos aquí estamos unos ahorita mas En la modalidad de juego preferida por todos vosotros en el canal Skyworks, nos encontramos aquí En el mapa de Music Que si no lo traigo nunca Es una de las pocas veces que he venido aquí a jugar en este mapa Que la verdad que mola un montón Y no se porque nunca me meto a jugar, yo que soy muy de Tris, muy de Taiga Muy de estos mapas que juego siempre Así que venga vamos a intentar variar un poquito hoy Con los mapas para ver que tal os parecen Y así los puedo traer mas a menudo Así que ya sabéis que aquí en el mapa de Music pues tenemos Muchos, muchos cofres, encima hay lugares En los que podemos tener otro cofre extra Imaginaros que en ese cofre nos toca algo muy muy cheto Estaría bastante bien Y entonces este cofre se suele encontrar aquí dentro Vale, hay islas que lo tienen, hay islas que no lo tienen No hemos tenido mucha suerte Porque nos puede tocar cualquier cosa Una armadura de diamante No nos puede tocar nada como me ha ocurrido a mi Así que ahora vamos a entrenarnos ya en la partidita Aquí estamos unos aditos más Vamos a ver si podemos hacer pvp del épico Para que los platonitos que están mirando este vídeo Pues disfruten con el pvp aquí ya épico De Skywars en Music, pim pam, cute crash game Venga, ahí está Aquí tenemos al primer señor, eh Primer señor le podemos hacer un recibimiento a los papá noel Oh papá noel, papá noel Hola, hola, hola Uh, dame tus cositas, dame tus cositas Muchísimas gracias Vale, vamos a intentar llegar hasta el final Ganar esta partida como siempre Ya sabéis que me encanta jugar a tope aquí en Skyward Cortándolo todo, oh ya Vale, vale, creo que tiene que venir un tío por aquí, eh Tiene que venir un tío por aquí a la de ya Hola señor Hola bebé Yo sé que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Eso diría la canción Asoma la cabecita Asoma la cabecita Asoma la cabecita Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola amigo, hola amigo Venga, venga, muere, 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 muere ¡Uh! Con el puño y hasta luego, señor Vale, perfecto, uno menos Es que ese señor le tenía que hacer la del lío, si no, no era feliz ¡Eh! Tortuga Tortuga feliz, tortuga feliz Tortuga feliz, tortuga feliz Pero este tío, ¿eh? ¿Por qué no le doy la flecha? Vale, vale, tengo un poquito de lag No pasa nada, ahí está, venga, hasta luego Tortuga feliz, perfecto, uno menos Y eso lo quedamos, cinco personitas Oh, ya, esta partida está saliendo bastante bien Vale, un saludo también a todos los platinitos que hay aquí en la partida Me mataste, pues lo siento, LOL Y esa flecha, ué, ué Ué, ué, hey Esa flechita sexy, vale, 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 vale Solo tengo que llegar hasta aquí y ¡Wopale! Unas cositas tenía el señor Tortuga feliz Vale, muchas gracias por tu espada, señor Tortuga ¡Cuidado! Vale, no pasa nada Yo controlo, yo controlo muy bien Lago aquí, la 360 GG wellplay, GG wellplay, GG wellplay ¡Hasta luego, señor! Otro menos, perfecto Solo quedamos tres, está aquel señor de allí Si no me equivoco, y tiene que haber otro cercano Así que vamos a intentar buscarlo, encontrarlo Lo que sea, ha terminado en Arlo Así que a ver A ver, este mapa, pues a ver Es un poquito diferente a los otros Porque ya sabéis que Me gustan los mapas en plan tris Que son más rápidos Que no es que acertar dos puentes Y la gente no está tan dispersa Pero bueno, para cambiar un poquito También en la siguiente partida Tendré que sea otro mapa diferente Que no solo trae siempre Porque si es más así es que Siempre trae los mismos mapas Trae algo nuevo Pues mira, vamos a ver que nos sale de esta partida De Music Vale Ya se lo quedamos dos Vale, entonces ¿Dónde se encuentra el señor que queda? Por cierto Tenéis que tener muchísimo Pero muchísimo cuidado A la hora de hacer puentes y saltar Porque últimamente A todo el mundo le ocurre Que saltas en un puente Así, dos bloques Y vuelvas atrás en el tiempo No me preguntes por qué Pero ocurre un montón Vale, el señor que queda está ahí delante Vale, pues señor Cuéntanos un chiste Cuéntanos un chiste Es que no sé qué chiste contaros La verdad Así es plan Sin pensarlo Vale, con cuidado Con cuidado Con cuidado Una guerra arquito Quieres 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 una guerra arquito Venga, venga Pues guerra arquito, señor Eh, no Ahora estoy tirando un poquito más la flecha Ahí le doy otra Ahí le doy otra Mira, se va a meter Se va a meter Venga Venga, ahí está A ver Vamos a ver, eh Le voy a hacer esto, eh Y ganamos esta partida Sí, señor Oh, yeah Ahí está Ahí está GG Well Play Primera partida ganada Aquí en el mapa de Music Nos vemos ahora En la segunda Oh, yeah Pues nada, platonitos Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos En el mapa de Desert Y bueno, ya sabéis que en este vídeo Me gustaría cambiar un poquito Porque siempre subo lo mío mapa Que si Rainbow Que si Tris Que si Taiga Temple, etc, etc, etc Así que bueno Hoy vamos a variar un poquito Hemos hecho antes Music Que espero que haya gustado muchísimo la partida Y ahora vamos a hacer un poquito de Desert Como siempre Vamos a comenzar Con el Kid Full Hierro Y no me digas Que me ha tocado la isla Que tiene los dos cofres En la parte de abajo Vale Pues a ver si en el cofre que hay aquí Me toca un hacha Porque la verdad que eso facilitaría Mucho las cosas a la hora de coger más bloques Un hacha Vale, perfecto Gracias, señor Q-Craft Porque me ha hecho caso Por primera vez en mi vida Vale También un saludo de los platonitos Que hay aquí en la segunda partida Y espero que haya gustado muchísimo la primera Un poquito de todo Que si con la espada Con el arco Hay trolleando un poquito Que ya sé que os gusta el trolleo también a veces Y vamos a ver si podemos ganar esta segunda partida Y bueno Variar un poquito con los mapas No sé si más adelante también Traeré mapas diferentes Porque es que al final Se vuelve un poco repetitivo Skyward No por eso de que tengas que matar Luego ir a otra isla a matar No, eso no es repetitivo Porque de hecho Skyward Cada partida es un mundo Lo repetitivo es los mismos mapas Que estén los mismos cofres Así todo el rato Entonces pues Para evitar eso Pues lo que hacemos es que venimos aquí Por cierto Aquí Esta isla O sea Ah vale Que está ahí delante Aquí había un señor O sea Aquí en su tiempo hubo un señor ¿Vale? Su señor se llamaba Jimmy Y Jimmy era feliz ¿Vale? Jimmy era feliz Como este señor de aquí Hola señor No, dame tus cositas Dame tus cositas Ahí, ahí, ahí Vamos Vale, no quería tirarlo Es una estrategia anti-pincanario Porque no quiero que tiren a los señores Yo quiero llevarme sus cositas Vale También un saludo ahí al señor Garfield Que me lo encontré antes en el lobby Diciendo Está Masi, está Masi Pues un saludo para Garfield Que seguro que lo está viendo el vídeo Un saludo también a todos los platonitos No, Masi Lo siento Ah, no te han matado No pasa nada Yo te vengaré Intentaré ganar esta segunda partidita Vale, vamos a pillar Este cofre que debería estar por aquí ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra el segundo cofre? Vale A que estoy cogiendo la isla que tiene Claro, tiene el cofre por fuera Grande Masi Grande Masi Ya lo sé Soy muy listo Vale, tengo un casco de diamante Que me voy a equipar tal que ahora Que tampoco es que sea gran cosa Pero algo, algo También tengo unas potichuelas Vale, vamos a comer aquí Tenemos a un señor delante Por detrás Hay un señor que está haciendo puente Pero va a tardar un poquito en llegar Así que nosotros de mientras Pues vamos aquí tal cual Vale, vamos, vamos Que se pegan Que se zurran Se zurran Se zurran Vale, te llevo aquí Venga, venga Un poco de ayuda a los dos A los dos, a los dos Venga, le zurro a los dos, eh Que no se ha notado el Garrapiñator En ningún momento Porque yo he ido No Vale, el peto, el peto, el peto, el peto El peto, 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 el peto Ahí está mi peto Ahí está Que lo tire sin querer Vale, quedamos tres Este señor que está aquí Vale Este señor que está aquí Vale Muchísimo cuidado sobre todo Con volver atrás en el tiempo Porque llevo ya un par de partidas Que te bugeas Vale, te vas a quedar bugeado ahí A este paso te vas a quedar bugeado No, 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 no Vale, quería trolearlo con la lava Pero no voy a poder Y vas a volar Vale, vale, vale Ahí está Cogemos la lava Y solo queda aquel señor de allí Venga, vamos a por él Y vamos a ganar esta partida Toma eso, Pink Toma eso, Pink Eh, 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 eh ¿A dónde va usted? Y ahí está, y ganamos esta segunda partida Así que, nada, platonitos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de Skyward Que amando un poquito de mapa Próximamente, otros diferentes Nos vemos en el siguiente Hasta luego, platonitos Adiós